Triunfo del Real Madrid-Castilla 3-2 ante el Barça B en el clásico de segunda que por juego, ambiente, pasión y fútbol nada tuvo que envidiar al de los mayores. Un estadio Alfredo Di Stéfano con una sensacional entrada y mejor animación. Un presidente florentino recibido con el cariño habitual y que devolvió con creces a la hora de estar cerca de los madridistas. Y un equipo, el Real Madrid-Castilla que salió desde el calentamiento con la convicción de llevarse los tres puntos ante un Barça B que comenzó teniendo el balón pero sin crear acciones de verdadero peligro con un deulofeu que acabaría desquiciado por Casado y sustituido por Eusebio. El Castilla buscaba su momento y lo encontró en 10 minutos. Sensacional pase de Alex Fernández y aparición estelar de Juanfran para controlar y batir a Hoyer con calidad 1-0 y el clásico que no podía comenzar mejor. Con un Barça-Cao, Denis estuvo a punto de subir el segundo al marcador tras centro de Juanfran. Segundo que sí llegaría poco después. El propio Sericef está atento tras el choque de los dos centrales del Barça que se anulan entre ellos y con clase bate a Hoyer con la diestra. Y todo eso en 25 minutos. El Castilla desatado con Gesea a los mandos. El canario, pesadilla azulgrana, pudo seguir aumentando la cuenta pero llegó casi sin fuerzas al disparo final. Y cuando parecía que solo había que ponerle la guinda al pastel, el Barça se encontró con el gol. Lo de se encontró es tal cual porque es difícil explicar que ese balón acabara entrando en la meta madridista. Pero entró y la parroquia local se fue al descanso menos contenta de lo que merecía el juego de su equipo. Por fortuna, pronto pasaron los nervios y es que nada más comenzar y con el Barça B totalmente dormido, Oscar Plano hizo el tercero aprovechándose de un rechace. El delantero está ahí fuera de juego posicional pero es de un jugador azulgrana de donde proviene el balón así que no hay lugar para la protesta cule. Reaccionó el equipo de Eusebio, primero con esta buena jugada de Kiko que saca Mejías y después con este penalti cuando menos discutible que el colegiado, que no lo había pitado en primera instancia, señaló por indicación de su linier. 3-2 y a sufrir. Tocó apretar los machos y dejarse la piel atrás. En el caso de Mejías, casi literalmente porque milagroso que saliera ileso tras esta acción de karate azulgrana. Pero se aguantó. Los tres puntos se quedaron en Madrid y el clásico de segunda también.